Hola, damas y caballeros, desde el estudio de grabaciones sentimiento, sonido de audio y video, agradeciendo a todo un equipo de ingenieros, un staff de gente profesional, encabezado por Cristian Jiménez Presentación. Hoy queremos iniciar nuestro programa agradeciendo a Dios por llegar a un nuevo año 2021 y también por llegar a un aniversario más natal, de quien les habla, Helio Rojas Loyola. Sinceramente, si no es nuestro padre, no somos nadie, Dios está primero. Señoras y señores, desde la ciudad metalúrgica de La Oroya, así apoyamos a lo nuestro. Mujer luchadora, mujer sufrida, mujer que le canta la vida. ¡Feliz cumpleaños, Helio Rojas! Gracias, hoy cumpliendo un añito más de vida, quiero pedir tres zurras a todos mis amigos que están aquí con nosotros. ¡Ey! 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 ¡Bra! ¡Ey! ¡Bra! Y que se vengan muchos años más de vida, Helio. Hoy te deseo lo mejor del mundo y como siempre, mil paradienes. Gracias por encontrarnos en el camino. Gracias mil por haberte puesto, Dios, en este momento y en aquel momento en mi camino. Dios está lo primero. Así es. Dios es lo primero. Ahora sí, te dejo. ¡Canta por favor! ¡A la orquesta! Muchísimas gracias, chicos. ¡Antología del folclor! ¡Antología del folclor! ¿Qué tal calidad? Vamos a tomar este bonito tema para todos mis amigos. Para ti, Catisita Preciosa, para Florcita, para Jackie, la gente hermosa de Marco. Quiero saludar también para Alejandro Guaynate, Rosalinda Poma, para mi gente hermosa de Huancayo. Florcita Poma y el hospedaje Jaro, con mucho cariño. Seguimos con la buena música para todos mis amigos. ¡Feliz cumpleaños Helio Rojas! Y todos mis amigos que están detrás de la pantalla, vía Facebook. Quiero darles un abrazo enorme y muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Gracias. Ahora quiero decirte, mi amor, a ti. ¿En qué brazos estarás? Gracias, producción de sentimiento. Cristian Jimena, presentación. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di mi amor. Pero sin embargo, amor, que te guste, dejándome sola y triste. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di mi amor. Pero sin embargo, amor, que te guste, dejándome sola y triste. ¿En qué brazos no estás? ¿En qué brazos no estás? ¿En qué vida estás pasando? No sé si te darás cariño, como yo te di. Quiero saber con quién estás. ¿En qué brazos no estás? ¿En qué vida estás pasando? No sé si te darás cariño, como yo te di. Quiero saber con quién estás. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di amor. Ahora, ¿en qué brazos estarás? Vamos, Rolito, callando en Camarena. Y para ti, Oswaldo Poma Arquica, nos vamos a cobrir ya. Cuando estuviste tú en mis brazos, te di cariño, te di mi amor. Pero sin embargo, amor, te busqué, dejándome sola y triste. No sé si te darás cariño, te busqué, dejándome sola y triste. Y para ti, Oswaldo Poma Arquica, nos vamos a cobrir ya. Así te canta Juli Vázquez, desde la Oroya, tierra de mis ancestros, por Ococha, Yauli, Martún, el San Cristóbal. Sí, pues, y dice... Simplemente te fuiste despreciando mi amor, espero que seas muy feliz. Oca de que te quita como yo te querido, nadie te amará como yo te he querido. Simplemente te fuiste despreciando mi amor, espero que seas muy feliz. Oca de que te quita como yo te he querido, nadie te amará como yo. Soy el sol, soy el sol. Ay, 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 corazón. Ay, 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 ay al hospital de Chulec de La Oroya donde habían médicos gringos, ¿te acuerdas? Claro que sí, ¿cuántos recuerdos de Morococha? Ajá. Para Marlo para Marlo para familia, no había para Jenny Pérez, con mucho cariño, Morococha Un saludo para Yoni Yallico Guamán esa gente de Iguaya de Cuyarizquisga esto es el Cerro de Paco, mejor te dejo Canta, canta. Seguimos cantando, claro que sí arriba. Zuli Vázquez con la calidad y humildad que te caracteriza. La emoción de estar el día de hoy en tu aniversario No, mi cumpleaños debe ser un aniversario natal Para Alejandro Ponce, ahí está Alejandro Ponce Seguimos con lo mejor de la Tuna Antara Caminando por este mundo Tuna Antara Sin saber dónde terminar Por este mundo Tuna Antara ¿Dónde terminar? De brazo con esta tristeza Que lastima Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido No, mi cumpleaños No, mi cumpleaños Tuna Antara No, mi cumpleaños Tuna Antara No, mi cumpleaños Tuna Antara No, mi cumpleaños 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 Tuna Antara No, mi cumpleaños No, mi cumpleaños Seguimos Tuna Antara Para mis amigos No, mi cumpleaños 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 Pero qué malo Es tu corazón Juro que pagarás Lo que hiciste Así como lloré Así llorarás Sin grato Me haces dañón En tu corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca Fuiste sincero Me tardo Tan comprando olor Me llegué Sin compasión Y hasta en casa Entre ti y yo Muy malo Es tu corazón Malo, malo Es tu corazón Por ti Ya vas a pagar Todo el daño Que haces Muy malo Es tu corazón Malo, malo Es tu corazón Por ti Ya vas a pagar Todo el daño Que haces Y para mi gente hermosa Para mi padrino Víctor Pastrana Vino Cajamalti Y dónde está Delia Surichaki Y Dorita Surichaki Juro nunca Volver a amar Porque no me volveré a enamorar Para soñar y también llorar Es mejor que ahora me varía Te juro nunca Volver a amar Porque no me volveré a enamorar Para soñar y también llorar Es mejor que me retiré ¡Ay, ay, ay! ¡Chuli Vázquez, señoras y señores! Elio Rojas ¡Chuli Vázquez! Gracias, gracias, Elio Rojas De lo bueno, poco Porque si no Claro que sí Cansamos Y no va a haber contratos ¡Ay, ay, ay! De lo bueno, poco La orolla presente Gracias, gracias, Elio Rojas Un cariño, un amor Y que siga pasando de lo mejor Claro que sí Vamos a estar Hoy con tus padrinos afuera El local Mejor hubiéramos hecho en un local Ya llegaron los haces de Guayucachi ¡Ay, ay, ay! Sí, están afuera Muchísimas gracias Gracias, Elito Rojas Gracias, Producciones de Sentimiento Gracias Así como decía Cristian Jiménez Hechos y no palabras Pero siempre valorando A los que llegan de afuera ¡Chuli llega desde La Orolla! ¡Chuli Vázquez! ¡Chiri Aurel llegó de Ayacucho! ¡Carlita llegó de Comas Concepción! ¡Huancayo! Y así ¡Esto se llama ¡Jumpleaños! ¡Gracias! ¡Esto se llama ¡Gracias! 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 Gracias, Nelly, Nelly, mi esposa Nelly Maita Cuyibamba, gracias Nelita. Señoras y señores, a nombre de Producción del Sentimiento, gracias a toda mi familia, pero primero gracias a Dios, gracias a ustedes, familia tunantera, gracias señores, buenas tardes.